Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, las centrales obreras, el Comando Unitario de Paro, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE Aducesar, hemos venido haciendo las tareas que se han programado dentro de la jornada del Paro Nacional Paro Nacional en contra de las políticas regresivas del gobierno de Iván Duque Que la hemos denominado el paquetazo del gobierno de Iván Duque Porque rechazamos la reforma tributaria Porque es una reforma inequitativa, ineficaz y regresiva Que carga más impuestos a la clase trabajadora Y le da exenciones a los grandes ricos, a las grandes empresas multinacionales y nacionales Por eso rechazamos enérgicamente la reforma tributaria Pero de igual manera rechazamos la reforma laboral La cual busca cercenar derechos al trabajo decente Trabajar por horas conlleva a que se pierdan los festivos dominicales Pero además de ello proponen que a los jóvenes se les pague el 75% de su salario Por eso rechazamos la reforma laboral del gobierno de Iván Duque De igual manera lo que tiene que ver con la reforma pensional Lo que propone el gobierno es acabar con el régimen de prima media Lo cual conllevaría a que los colombianos para pensionarse sería una utopía Es por ello que defenderemos el derecho a una pensión digna para los trabajadores colombianos Rechazamos el holding financiero creado mediante el decreto 21.11 El cual busca llevar 19 empresas estatales productivas al sector privado Y entre esas empresas está el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio El fondo que defenderemos a ultranza porque nos pertenece y es el fondo estatal que queremos Por eso lucharemos contra todas estas reformas que hoy viene impulsando el gobierno de Iván Duque Que en la práctica no quiere negociar, le ha hecho oído sordo al pueblo Hay un inconformismo en las calles y el gobierno solamente se digna a hacer reuniones exploratorias Pero no tiene voluntad de negociar con el Comando Unitario del Paro De igual manera, exigimos un salario mínimo justo para la clase obrera trabajadora Para ese gran número de trabajadores exigimos un salario mínimo justo que auxile entre un millón de pesos Por otro lado, decirles que salieron los resultados del concurso de zona especial de conflicto Para las áreas específicas del área de secundarias, directivos y rectores Salieron el pasado 12 de diciembre Quienes aún no hayan consultado pueden meterse a la página Comisión Nacional del Servicio Civil Y llegar al CIMO Los resultados ya están ahí A excepción de los de básica primaria En el entendido de que las pruebas de primaria fueron anuladas Pero estas se llevarán a cabo el próximo 23 de febrero en el año 2020 Las pruebas de básica primaria Por eso invitamos a los maestros a estar atentos a este proceso Por último, decirles que ya a partir de la próxima semana A más tardar el 17 de diciembre Estarían saliendo los resultados del proceso ordinario de traslados Tanto del municipio de Valledupar como del departamento del Cesar Por eso invitamos a todos los maestros A estar atentos a estos listados de admitidos Que saldrá la próxima semana Que tengan un buen resto del día Muchas gracias A du Cesar, vela por la defensa de los docentes He aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan Por esta prestigiosa emisora Radio Guatapurí Saludar a la mesa de trabajo Para comentarle a todos que nosotros Nuestro movimiento de renovación magisterial El día viernes nos pudimos integrar en Aducesar Estuvimos haciendo un balance De todo lo que está sucediendo en el 2019 Este balance importante Y pues allí se dieron algunas conclusiones Y proyectamos algunas tareas para el 2020 Agradecerle a todas las personas Pues que a todos los maestros A todas aquellas que estuvieron con nosotros Apoyándonos, tuvimos ganancias Nuestras ganancias es que Estos dignos representantes nuestros Pues que colocamos aún en una elección Como delegados a FECO, delegados a la CUD Hoy están trabajando fuerte en los paros Se les ve el ánimo de hacer el trabajo comprometido Con a lo que fueron y para qué fueron A apoyar, a apoyar en estas movilizaciones En estos paros, en estas tareas de liderazgo Y hoy los saludo acá Desde nuestro Radio Guatapurí Pues saludarlos a todos ellos Desearle una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y a seguir luchando A seguir luchando por esta patria Que nos necesita Gracias profesora Vilec Volveremos con usted nuevamente ¿Qué quería decirnos? Bueno, además de esto Para, para Ahorita viene Miguel Ángel Pardo A nivel de FECODE A comunicarnos Y también Fabio Aria Estará Anunciándonos lo que corresponde Al salario A nuestro salario A la puja que hoy hay A nivel del gobierno ¿Sí? Para mirar a ver Exigirle A este gobierno Un salario digno Un salario digno Que los colombianos hoy No lo merecemos Y la psicoorientadora Blanca Moreno También nos acompaña A esta hora de la mañana Profesora, muy buenos días ¿Cómo podemos calificar Este año lectivo Que está finalizando? Bueno, buenos días A todos los oyentes A todos nuestros compañeros Maestros del municipio El departamento del Cesar Bueno, sí ¿Qué le digo? Tenemos un balance Muy positivo Observamos que Este año Fue bastante fructífero Para renovación Magisterial Es así como también También tuvimos La oportunidad De participar En un proyecto Que lidera FECODE A nivel nacional Y es la construcción De las escuelas Como territorio de paz Allí Tuvimos La oportunidad De ya Asistir A toda esta Serie de capacitaciones Que viene liderando Desde hace Aproximadamente Cuatro años FECODE En cabeza Del CEIC Y Es un proyecto Que Cuyo propósito Va enfocado A que todos En Colombia Todos los maestros Nos involucremos En el proceso De la construcción De Ver la escuela Como territorio De paz Desde la escuela Nosotros tenemos Que generar A través de nuestra Formación Hacia nuestros niños Niñas y jóvenes La oportunidad De tener Un país Menos violento Menos lleno De conflicto Pues como todos Sabemos Venimos Padeciendo Este conflicto Desde hace Muchos años Y nuestros niños Y niñas Hoy En la retina En la mente Tienen ese resultado Por eso Estamos llamados A construir En esas futuras Generaciones Un cambio De mentalidad Con relación A la construcción De pacífica De nuestro país Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado Al final De Aducesar Somos todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias Por la atención Presentamos Aducesar Somos todos Programa institucional De la asociación De educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes